Tras abrir a los jóvenes el acceso al plan de vacunación y recibir voluminosos lotes de dosis, el gobierno de Panamá y la empresa privada están estimulando la vacunación contra la COVID-19 a través de campañas que promueven deducciones en la venta a los usuarios. La presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, Nat Kiduke, se refirió a esta iniciativa, que promueve beneficios en negocios tales como restaurantes, supermercados, salones de belleza y gimnasios, entre otros, con el fin de hacer un llamado a la población para que acuda a vacunarse, a pesar de que en Panamá el movimiento antivacunas es leve. Nosotros los centros comerciales hemos creado promociones, como son los grandes descuentos en las tiendas, que se han sumado a esta iniciativa para ayudar a promover precisamente que las personas se vacunen. Cada día se suman más comercios con esta iniciativa de dar descuentos y descuentos bastante atractivos, que los clientes se sienten felices de venir a vacunarse, de venir a comprar y encima aprovechar las oportunidades de estos descuentos. Estos incentivos han sido acogidos por representantes de la empresa privada y la población, que valoran la medida como positiva, ya que estimularía, a su vez, la recuperación de la economía tras la caída del 17,9 por ciento en el 2020 por la pandemia. Roland Schnell, un extranjero de 65 años, residente en Panamá, que acompañaba a una empleada doméstica suya en la extensa fila de vacunación en un céntrico barrio capitalino, celebró la medida. La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá propuso presentar un certificado de vacunación completo para acceder a los locales de su gremio, una solicitud aprobada por las autoridades sanitarias, pero que ha levantado críticas.